Espera por favor no te vayas, que ni un solo camino, absolutamente ninguno, te aleje o me aleje de Dios. Sabes que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a tener mucho cuidado con los caminos que agarremos en un momento dado en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor esos caminos no nos conducen a nada bueno, no nos conducen a nada bueno. ¿Sabes? Me pueden seguir en esta plataforma, dale la idea de corazoncito, recuerda que lo mejor está por venir. Vienen cosas grandes para nuestras vidas y qué bendición. ¿Sabes? Estamos en la disertación del Salmo 13 y vamos a leerlo. Dice, ¿Hasta cuándo, oh Dios, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo encontrarás tú mi, esconderás tú mi rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón? ¿Cada día, hasta cuándo serán antecidos mi enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en la misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Dios porque me ha hecho el bien. Cantaré de su amor, cantaré de todas las cosas. Dice el nece en su corazón, no hay Dios. Sean corrompidos, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como que comiesen pan y a Dios no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado. Pero Dios es nuestra esperanza. O que decían salir a la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver a los cautivos del pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Sabes, hay momentos en cuando uno pasa por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, que queremos cambiar las cosas como que si fuera todo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no es así. Algunas veces las pruebas que te tocan son enseñanzas y aprendizaje que uno tiene en la vida. Esas enseñanzas cada día te dicen a ti lo maravilloso que es Dios, lo grandioso que es Dios. Muchos de nosotros vivimos experiencias quizás desagradables o agradables. Y cada uno de nosotros necesita vivir una experiencia grata. Es muy importante en la vida del ser humano vivir experiencias gratas. Vivir experiencias desagradables a nadie le gusta. A nadie le gusta vivir una experiencia desagradable. No, para nada. Todos queremos vivir una experiencia inimaginable. Por ejemplo, uno de los casos, vámonos, vamos con la imaginación hacia una montaña rusa. Cuando estamos niños, a nosotros nos encantan los carruseles. Los carruseles, los parques, moverse en esos columbios. Esos columbios que causan en nosotros una emoción en la rueda. Movernos en la rueda. Salir mareado de algo. Gritar con aspectos quizás de temor. Pero, y sabes, esas son experiencias nuevas en el ser humano. A nosotros nos encanta vivir experiencias nuevas. Las experiencias viejas también nos gustan mucho. Porque cuando nos encontramos con un compañero, un amigo que vivimos hace muchos años atrás, entonces empezamos a echarnos los cuentos de lo que vivimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, te acuerdas de tal persona, te acuerdas de esta persona. Pero déjame decirte que Carlos, un momento dado de su historia, Carlito. Carlos se llevó a su hijo Carlito a un parque de diversión, cuando de pronto el niño no sabía nada de esa montaña rusa. Y, en un momento dado de su historia, Carlos se llevó a su hijo para el parque de diversión, pensando en que se iban a divertir de verdad, pensando en que iban a vivir ese momento tan agradable en su vida. Pero, ¿qué sucedió? Carlos no se esperaba la sorpresa que le iba a deparar la vida con respecto a Carlitos. Carlitos fue y se le extravió. Se le extravió en el parque y había tanta gente y no encontraba qué hacer. Y hasta llamó por micrófono y dijo, se encuentra un niño desaparecido de nombre Carlitos, ¿será que alguien lo puede encontrar? Esas experiencias de desaparición no son fáciles, son difíciles. Yo la viví, yo la viví y andaba yo con mis dos niños, andaba yo con Abraham y con Abraham Angelis, y de pronto, en un descuido, por eso que tenemos que tener cuidado de los niños, en un descuido se me salió de mis manos y yo iba caminando con Abraham de la otra mano, agarrado, y de pronto, Abraham ya sabía lo bueno y lo malo, pero ella no, ella era una niña de dos años. Y yo, wow, de pronto llego y le digo, Abraham y Abraham Angelis, no me diga que no está en mis manos, no, no está en tus manos, papá. Y yo empecé a, Dios mío, y me sentía tan incómoda, me sentía tan mal, y yo casi lloraba, y ¿qué hago? Y se me prendió en la cabeza decirle, anunciarla por el micrófono, señora, señora, se me zafó la niña de mis manos, y la señora, wow, señor, una experiencia muy desagradable, una experiencia fuerte, y de pronto, de pronto, aquella niña salió corriendo y llorando, cuando me vio, y me dice, papá, aquí estoy, yo, nada, sentí que fui al cielo y volví a venir, pero esas historias no son nada fáciles, y apareció la niña, no le dije nada a la mamá, nada, nada, pero Carlos, con el revolicio de toda la gente, empezó a llamar también por micrófono, y Carlitos apareció, sí, porque no es fácil, oye, no es fácil vivir estas experiencias, ¿por qué viene la experiencia? esto, porque dice, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? Dios no se olvida de ti, a lo mejor, yo me olvidé de mi hijo, en toda mi historia, pero Dios no se olvida de ti, para nada, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Tampoco lo hace Dios, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón, cada día? ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios, alumbra mis ojos para que duerma, para que, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara, mas yo en tu misericordia, he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré, y sabes que maravilloso es, cuando uno, Dios le proporciona esa felicidad, a cada uno de nosotros, con ese apoyo incondicional, como padre, con ese apoyo que siempre está allí, y para brindarnos ese goce, a cada uno de nosotros, con amor, con paz, con felicidad, con ternura, y sabes, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti, para nada, Dios siempre está allí, guiándote, guiando a su pueblo, ayudándote, cada día que pasa, la vida como que te depara bendiciones, y bendiciones de lo alto, déjame decirte, y cuando Dios está allí, cuando Dios está allí, Dios te bendice, Dios te guapa, y Dios te cuida, y Dios te protege, porque Dios, siempre te va a cuidar, Dios siempre va a estar allí, pendiente, de su hijo, no se, no se olvide, así como me olvidé yo, de mi hijo, para nada, él siempre va a estar, y te va a llevar de sus manos, sabes, me puedes seguir en esta plataforma, dale like, dale corazoncito, recuerda que lo mejor está por venir, vienen cosas grandes para nuestra vida, pero, tenemos que saber esperar, con Dios todo, sin Dios nada, Dios te bendiga, Dios te guapa, compártelo, amén.